Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a don Álvaro, un fuerte abrazo, muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana publicó que la tasa de inflación interanual a julio se redujo ligeramente al pasar de 4% a 3.95%. Esto significa que dentro del contexto de cambio de postura monetaria desde una restrictiva hacia una menos restrictiva, pues se ha logrado mantener la estabilidad de precios. La tasa de inflación de 3.95% se encuentra justo debajo del centro del rango meta, va de 4% más menos 1%. No obstante, debe tomarse en consideración que esa variación mensual del índice de precios al consumidor fue de 0.45%. Y si tomamos ese 0.45 y lo anualizamos, es decir, que tomamos 0.45, lo dividimos entre 100, le sumamos 1 y eso lo elevamos a la 12, calculamos lo que es la tasa de inflación anualizada y eso nos arroja como dato 5.5%. 5.5% está ligeramente por encima de la meta, que va de 3 a 5%. Es decir, que ese resultado revela que el mes de julio fue un mes donde algunos bienes y servicios, no necesariamente vinculados con la política monetaria, eso es importante señalar, no necesariamente vinculados con la política monetaria, registraron incrementos de precios por encima de la meta. Según lo publicado por el Banco Central, el índice de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es uno de estos tipos de productos y de bienes en general, que tiene un comportamiento que no necesariamente está estrechamente vinculado con la política monetaria, pues ese grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación mensual de 1.08% y fue la principal causa, el principal factor que explica la variación del índice de precios al consumidor del mes de julio. Ese crecimiento mensual de precios equivale a una variación anualizada de 13.8%, es decir, si tomamos el 1.08% y lo anualizamos, estamos hablando de que tendríamos una inflación para ese grupo de bienes, alimentos y bebidas de 13.8%, una cifra definitivamente muy, pero muy por encima de la meta del 4%. Ese resultado, a quien impacta de una forma más negativa, es a los segmentos de población de menores ingresos, a los más pobres. ¿Por qué? Porque del total de ingresos, la parte correspondiente a gasto en alimentos y bebidas representa la mayor parte. Del total del consumo, la mayor parte de alimentos y bebidas, de lo que es el consumo total, la mayor parte es alimentos y bebidas. Entonces, ¿eso qué significa? Que si sube 13.8% el término anualizado, es lógico que quienes más se esté perjudicando sean los más pobres. ¿Cuáles alimentos registraron mayores incrementos de precios? Bueno, ahí tenemos el pollo con 2%, plátano verde 3.4%, tomate 17%, azúcar casi 6%, ají 10.5%, cebolla 8.1%, papa 7.9%, entre otros bienes. Claro, algunos presentaron disminuciones de precios, como fue la carne de cerdo casi un 1%, cayó su precio, el aguacate cayó 3.5%, limones cayó un poco más de 2%, pero en realidad tenemos una variación significativa en alimentos. Y eso es un punto que las autoridades tienen que tomar muy en cuenta. Yo creo que el sector agropecuario tiene que hacer su trabajo, tiene que mejorar su producción, hacerlo de forma competitiva y hacer que le lleguen a los segmentos más pobres del país alimentos a... No solamente que tengan precios que varíen a un menos ritmo, que sería una reducción de la inflación. No, tenemos que lograr reducir precios de bienes agropecuarios. Hay que reducir precios de bienes agropecuarios en los próximos meses. Hay que tratar de aprovechar lo que ha sucedido a nivel internacional, de que hay algunos insumos fundamentales que han reducido precios, que deberían traducirse en una disminución de precios internos de los alimentos en el país. Es decir, que tenemos que tener una deflación a nivel de los alimentos y bebidas no alcohólicas para beneficiar a los más pobres. No basta reducir la inflación. Con el tema del grupo de alimentos necesitamos una reducción de precios para que la población, dado su nivel de ingreso, pueda adquirir una mayor cantidad de esos productos y pueda mejorar sus condiciones de vida. Entonces, las autoridades tienen que hacer mucho hincapié en el tema de la producción agropecuaria. Digo esto porque ese grupo de bienes no está necesariamente asociado con la política monetaria. O sea, para poder reducir los precios utilizando la política monetaria, tendría que producirse una contracción violenta de la actividad económica para disminuir la demanda de alimentos. Y eso sería algo demasiado duro, demasiado fuerte para la economía porque deterioraría significativamente las condiciones de vida de la población. Por eso, para mejorar, digamos, la situación de los precios de esos alimentos, pues lo que hay que hacer es elevar la producción de alimentos a precios competitivos que permitan la colocación a precios más bajos en los mercados, en los colmados, en los supermercados y que así se beneficien los consumidores. Hay que señalar que el aumento de precios de los alimentos también influyó sobre otro grupo de bienes y servicios, que es el grupo de restaurantes y hoteles, cuyo índice de precios arrojó una variación de 0.53%, que si lo anualizamos es de 6.5%, 1.5 puntos porcentuales por encima del límite superior de la meta, que es el 5%. Entonces, es decir, que los alimentos también influyen sobre otro tipo de bienes o servicios, como es este caso, la comida, el servicio del día, la comida para llevar en general de restaurante o la misma comida que se toma en los restaurantes y los hoteles. Todo eso influye, influye los incrementos de precios de los alimentos. Ahora, si sacamos los precios de los alimentos del índice de precios y sacamos también algunos precios como combustibles y calculamos lo que se denomina la inflación subyacente, vemos que la inflación subyacente interanual a julio bajó de 5.33% a 5.05%, es decir, la variación de precios más vinculada con la política monetaria bajó de 5.33% a 5.05%, es decir, que bajó más que lo que bajó el índice global de precios. Y recuerde que bajó de 4 a 3.95%, en este caso, bajó de 5.33% a 5.05% de junio a julio. Y hay que destacar que la variación mensual fue de 0.34%, que si lo anualizamos, estamos hablando de 4.2%, que sí está dentro del rango. Es decir, que la inflación subyacente, la que está estrechamente vinculada con la política monetaria, esa sí está reflejando el esfuerzo de las autoridades de aplicar una política monetaria que hasta el 31 de mayo fue bastante restrictiva y que generaba una disminución de la tasa de inflación. Ahora, hay que señalar que a partir del 31 de mayo, las autoridades comenzaron a aplicar una política monetaria menos restrictiva, es decir, una política monetaria donde está llevando los agregados monetarios a crecer, así como también la tasa de interés de referencia a disminuirse. Específicamente, disminuyó la tasa de interés de 8.5% a 8% y después de 8% a 7.75%. Eso fue a partir del 31 de mayo y luego en junio. Y ahora tenemos entonces la inflación, que vemos que la inflación se mantiene, se mantiene cerca de la meta. La inflación se mantiene cerca de la meta, 3.95%. Recuerden que la meta, el centro es 4%. Entonces, los resultados anteriores podemos decir que son muy positivos, los resultados inflacionarios. ¿Por qué? Porque confirman que las medidas monetarias adoptadas a partir del 31 de mayo para estimular la economía son totalmente consistentes con la estabilidad de precios. Hasta ahora se puede afirmar que esa disminución de la tasa de interés de referencia de 8.5% a 7.75% Y el aumento de la liquidez que se puso en marcha para prestarse a una tasa de interés máxima de un 9% y estimular así la inversión, el consumo, la actividad económica, la creación de empleo y acelerar el ritmo de crecimiento del PIB, aunque sea con un rezago, porque obviamente no lo va a acelerar inmediatamente. De hecho, en junio, la economía no registró una variación significativa. O sea, si calculamos los primeros seis meses del año, el crecimiento del indicador mensual de actividad económica, tenemos 1.2%, pero a mayo fue 1.4%, es decir, que junio debió ser 0%. 0% es el cálculo que nos arroja si pasamos de un acumulado de 1.4% a un acumulado a junio de 1.2%. Entonces, eso que significa que la política monetaria de reducir la tasa de interés de referencia, de estimular mediante la inyección de liquidez la actividad económica, va a tener un reflejo quizás a partir del mes de julio, agosto, septiembre, porque hay un rezago siempre de la política monetaria y su influencia sobre la actividad productiva. Entonces, pero sí se puede señalar que ese cambio de postura desde una restrictiva a partir de mayo a una menos restrictiva, ese cambio de postura de política monetaria es consistente con la estabilidad de precios, eso es lo que se está viendo. Y los precios que aumentaron, vuelvo y señalo, no están relacionados con la política monetaria, sino más bien por el lado de la oferta con la política del sector agropecuario. Entonces, ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta, que lo que se ha visto es que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, al crecer 1.08% en el mes de julio, está creciendo muy por encima de lo que debería estar creciendo dentro del marco de la estabilidad de precios, que tiene una meta del 4%. Eso que significa que hay que poner mucho énfasis, mucho empeño en tratar de mejorar la productividad del sector agropecuario para que haya alimentos, no solamente con variaciones de precios menores, sino con menores precios, es decir, variaciones de precios negativas, y seguir así mejorando las condiciones de vida de la población. Con relación a ese tema, quiero aquí empalmar brevemente y hacer referencia a un estudio que publicó recientemente el Fondo Monetario Internacional sobre la convergencia del ingreso per cápita de la República Dominicana a el ingreso per cápita de los Estados Unidos, comparado con también la convergencia de otros países. Y esto en un periodo de 50 años, es decir, que esto no se puede decir que es solamente en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, no. Estos 50 años, ¿qué se puede decir del ritmo de convergencia? La República Dominicana es el país de la región que se ha acercado al ingreso per cápita de los Estados Unidos a un mayor ritmo en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, ese ritmo de crecimiento es el más acelerado y le ha permitido a la República Dominicana tener ahora un ingreso per cápita, en comparación con los Estados Unidos, que representan una tercera parte, alrededor del 32%, superando al resto de América Latina que tiene un promedio de 25% de ingreso per cápita. Es decir, que la República Dominicana está por encima del promedio. De hecho, la República Dominicana tiene, medido en paridad de poder adquisitivo, el ingreso per cápita, tiene el sexto nivel de ingreso per cápita de la región. Entonces, en esos 50 años, del 72 al 22, la República Dominicana alcanzó una velocidad de convergencia de 3 puntos porcentuales. Es decir, por cada 10 años, la República Dominicana se acerca al ingreso per cápita de los Estados Unidos en 3 puntos porcentuales. Panamá, Chile, lo hacen alrededor de 2 puntos porcentuales. Colombia, Uruguay, Costa Rica, ya está entre 0 y 1 punto porcentual. Y otros países lo tienen negativo. México, Haití, Guatemala, Perú, está por debajo de 0. ¿Qué significa eso? Que en vez de acercarse a los Estados Unidos, se está alejando al nivel de ingreso per cápita. Entonces, República Dominicana, ¿cómo ha logrado esto? República Dominicana ha logrado esto gracias a la estabilidad macroeconómica en el cual el Banco Central en esos 50 años ha tenido un papel importante y también, y hay que decirlo, a la clase política que se ha sabido poner de acuerdo en temas fundamentales para el bienestar de la nación. Yo creo que la estabilidad macroeconómica y la estabilidad democrática, la estabilidad de esa clase política, pues ayuda, sin lugar a dudas, a que República Dominicana pueda mejorar. Ahora, hay que seguir progresando, y para eso, los autores de ese estudio, que son Fran Fuentes, que Dominicano, Emilio Fernández y Alejandro Santos, son extranjeros, todos del Fondo Monetario Internacional, recomiendan reformas estructurales para elevar el ritmo de crecimiento potencial que República Dominicana, de los países de la región, es el que tiene un mayor ritmo de crecimiento potencial. Por ejemplo, 4.9% es el ritmo de crecimiento en esos últimos 50 años, superando a Panamá, que tiene 4.5%, pero ¿qué hay que hacer para mejorar todavía más el potencial que actualmente el más reciente, estimado, es de 5%? Entre las reformas, estarían recomendando, por ejemplo, la reforma encaminada a mejorar el nivel educativo, hay que seguir haciendo mucho énfasis en la educación, mejorar la calidad del magisterio para que los niños puedan aprender más, para que podamos tener personas que vayan con mayor probabilidad a la universidad, y si va a la universidad, tiene mayor probabilidad de tener mayores niveles de ingreso en el futuro. Entonces, tenemos que enfocarnos en seguir mejorando la educación. La segunda reforma que recomiendan es la reforma al sector eléctrico. Hay que mejorar el desempeño de ese sector, específicamente las empresas distribuidoras de electricidad, que siguen siendo un agujero negro. El año pasado, más de 1.600 millones de dólares se absorbieron, esas tres distribuidoras, ratificando que son un agujero negro que deteriora las finanzas públicas, y también la capacidad del Estado de aumentar la inversión. Si usted tiene un agujero que se llama 1.600 millones de dólares, usted tiene 1.600 millones de dólares menos que pudiera utilizar para invertir. Y por último, se recomienda, hay otras, pero aquí solamente voy a citar tres, recomiendan también la reforma al mercado laboral. Yo creo que llegó el momento de hacer esa reforma para que podamos tener un mercado que aborde el tema de la informalidad y eleve la calidad del empleo. Si se hace eso, a mí no me cabe la menor duda de que se va a acelerar el progreso de la República Dominicana, y obviamente esta es una pieza clave para tener una sociedad cada vez más justa y con mejores condiciones de vida para toda la población. ¡Ya te lo cundo! ¡Suscríbete al canal!